Muy buenas tardes, hola, bienvenidos a una nueva clase online de barista impartida por Másterdé en colaboración con Cafés del Tostadero. Mi nombre es Andrea Dutti y estoy muy contenta de poder asistir a la clase online de hoy. Bueno, como habéis podido ver en el título de la clase, hoy vamos a aprender a dibujar en el café. ¿Cómo? Pues a través de la técnica de latear. En la clase anterior habéis visto la técnica para una buena emulsión de la leche, que para mí es lo más importante. La emulsión de la leche, si yo no tengo un buen pincel, no podría dibujar bien, pues nuestra leche sería nuestro pincel. Al igual que si no tengo un buen lienzo, tampoco el dibujo se me quedaría perfecto o bonito. ¿Cuál es nuestro lienzo en este caso? Pues un buen expreso, una buena extracción. Todos estos pasos lo habéis visto en las clases anteriores, pero que sí que vamos a recordar en la clase de hoy desde cero. ¿Vale? Tenéis un chat abierto para posibles preguntas, dudas y al final del vídeo intentaremos responder a todas. Hay mucha gente que me preguntan, Andrea, si no hago bien la leche, ¿podría conseguir un dibujo? Pues bueno, hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a hacer también lo que no deberíamos de hacer para ver qué pasaría si lo hacemos mal. ¿Vale? Lo importante, vamos a crear nuestro lienzo, que serían dos expresos. Luego vamos a recordar los pasos del expreso perfecto. Haríamos dos extracciones normales. Si tuviéramos una leche del tiempo, pues la textura de la leche aún saldría peor. Luego os explicaré el porqué. Y esto es lo que haría la mayoría de la gente, perdón, en hostelería para emulsionar una leche. Que para mí, lógicamente, eso no es una emulsión. Como podéis ver, esto es espuma. ¿Vale? Es muchísimo aire y por exceso de temperatura esa burbujita de aire va a bajar. Para mí esto no es una emulsión de leche. Y vamos a intentar hacer aquí una figura. Yo conozco muy bien la técnica y aún conociendo la técnica, ¿con una leche mal emulsionada podría conseguirlo? Pues primero tendría que perder muchísimo tiempo en intentar homogenizar todo mi contenido. Y como podéis ver, una vez que he hecho, me he manchado todo mi lienzo y el dibujo ya no se queda claro. Vamos a intentarlo otra vez. Aquí a lo mejor puedo tener un poquito más de suerte porque me he retirado de la jarra casi todo el exceso de espuma y puedo intentarlo y a ver si me sale algo mejor. Tendríamos una cosita mejor, pero tendríamos un corazón con muchísima burbuja, un contraste con muchísima burbuja, cosa que queda bastante feo. Y aparte de eso, yo siempre digo que el dibujo es algo visual. El dibujo no nos aporta sabor a nuestro café, pero una buena emulsión de leche es la que nos da un plus a nuestra base, que es un café bueno. Si nosotros tenemos un café regular, con una buena emulsión de leche le podemos dar un plus, lo podemos endulzar, le podemos mejorar el sabor. Pero por lo contrario, si haríamos una leche mal emulsionada, lógicamente ese café sabría distinto. Os podéis fijar aquí, lo que he dicho antes de la espuma nos ha bajado bastante. Yo sí que le he dado muchísimo volumen a la jarra, le he subido mucho a través de la espuma, pero ese volumen es falso porque la espumita, lo que he dicho antes, esa burbuja se rompe y desaparece. De repente nos encontramos que tenemos aquí media taza de café. Bueno, aquí ahora, teniendo claro, y creo que he contestado a la gente que nos pregunta si me sé la técnica pero no hago bien la leche, ¿me sale un dibujo? Pues podéis ver qué es lo que nos puede salir si no tenemos un buen pincel para dibujar, que en nuestro caso sería una buena emulsión de leche. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero vamos a recordar, de las clases anteriores, la extracción, cómo hacer un expreso perfecto. Recordamos, tiramos la pastilla, limpiamos siempre el calcillo o el filtro, café, prensamos, limpiamos las aletas del portafiltro, purgamos la ducha para quitar los restos del café anterior, secamos la bandeja, ponemos el porta, apretamos el botón y luego cogeríamos las tazas. Mientras preparamos el expreso, nos vamos a preparar la leche. Recordamos, la leche, como se ha dicho en la clase anterior, independientemente del tamaño de la jarra, la cantidad para que emulsione bien sería hasta el piquito por dentro. Todas las jarras, en cuanto empieza la forma del piquito, se ve por dentro de la jarra. Entonces, esa sería la cantidad, tanto si es de un litro, de 800 o incluso las pequeñas. Otra cosa importante que tenemos que recordar también de la clase anterior. La leche tiene que estar fría de nevera, de unos 4 o 5 grados. Cuando yo hago una emulsión, lo que trabajo es la proteína de la leche. La leche, para que pueda emulsionar, tiene que tener un mínimo de 3 gramos de proteína. Por eso, ahora las leches vegetales suelen cremar mucho mejor que antes porque se le añade proteína. Al estar fría de nevera, tengo más tiempo para esa batida donde yo quiero conseguir una crema elástica y brillante. Purgamos el vaporizador, imaginaros que la jarra es un reloj, el piquito serían las 12. Yo necesito emulsionar a las 9 o a las 3 porque es el punto donde el ángulo del vaporizador me va a girar el líquido. Abrimos. Y con la otra mano siempre notando la temperatura. Veis que estoy ahí en las 9. Voy bajando la jarra lentamente para darle un poco más de aire a la leche, por lo tanto consigo densidad. Y cuando ya no quiero que la leche suba más, subo yo un poquito la jarra y mantengo ahí hasta que consigo la temperatura. ¿Cuál sería la temperatura? Entre 60 y 70 grados. ¿Cómo lo puedo saber? Pues bueno, primero podemos entrenar con unos termómetros dentro de la jarra y calentamos con ese termómetro dentro de la jarra hasta ver nuestro tacto, pues donde serían más o menos esos 65 grados. Nosotros lo que hacemos, porque ya tenemos un poco el tacto cogido, cuando nos quema la mano de ya no poder aguantar, quitamos la mano, contamos 3 segunditos más y esa sería más o menos la temperatura adecuada. ¿Vale? Ahora no sé si lo veis. Ahora sí. Veis que ya tengo una crema elástica, una crema brillante. Este nivel no me va a bajar. Esta crema me va a aguantar bastante tiempo. Y antes de empezar a hacer un dibujo, porque vamos a empezar desde cero, vamos a practicar simplemente el vertido libre. Esta técnica de latear se llama vertido libre o free pour. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a conseguir un dibujo simplemente con vertir la leche dentro de mi café con la jarra, sin usar nada más. Entonces, vamos a empezar desde cero y vamos simplemente a verter, sin hacer nada. Simplemente para ver un poco la inclinación y ver dónde cae la crema. Es muy importante saber, que es el truco para mí de latear, cuándo cae esa crema, cuándo yo puedo empezar a hacer mi dibujo, cuándo puedo empezar a mover la mano y hacer la técnica del dibujo que yo creo. Por lo tanto, la inclinación de la jarra es lo más importante. Entonces, desde arriba veis que no dibujo mucho y desde abajo es cuando empiezo a inclinar y es cuando me sale la crema. Entonces, yo aquí tengo que empezar a saber dónde, a qué altura me sale la crema para luego ponerla en práctica en un dibujo real. ¿Vale? Vale, vamos a hacerlo ahora de verdad. ¿Sí? Recordamos los pasos, hacemos el expreso, limpiamos el cacillo, limpiamos las aletas, purgamos, secamos, botón y tazas. Perfecto. Lo mismo. Cogemos la jarra, ponemos la leche fría de nevera hasta el piquito, purgamos siempre el vaporizador, levantamos arriba del todo, ahí, se me ve, arrancamos, voy bajando lentamente, muchas veces la leche nos habla, cuando la leche está callada, que digo yo, que no se oye muchísimo ruido, es que vamos por buen camino, cuando la leche empieza a chillar, es que algo mal estamos haciendo. Limpiamos y volvemos a purgar. Bien, vuelvo a tener mi pincel preparado. Yo siempre trabajo con dos jarras y es una recomendación que os doy, ¿por qué? Porque yo necesito trasvasar la crema que he conseguido en la jarra. Si no hago eso, lo que voy a conseguir es tener un exceso de crema en mi primer café, tener algo de crema en mi segundo y quedarme a lo mejor sin crema para los siguientes. Por lo tanto, si quiero hacer cafés con leche o latear sin tener un exceso de crema, lo que hago es trasvasar y así me voy guardando crema en otras jarras para mis siguientes cafés. Removemos también un poquito la crema del café para que no nos impida dibujar y ahora a ver si me giro hacia la cámara ahí. Simplemente desde arriba vamos a intentar hacer la técnica del corazón. Desde arriba hacemos un contraste, intentamos no dibujar mucho y cuando me acerco al medio inclino, subo y corto. vuelvo a remover la crema que tengo en la otra jarra me la vuelvo a poner muevo el café a ver si cojo una post ahí me veis creo que sí y hago lo mismo hago un lienzo primero un contraste me voy al medio me dejo caer hacia adelante subo y corto. Podéis ver que si tengo una buena crema casi no hace falta mover mucho la mano simplemente con dejarme caer a la altura donde yo sé que cae la crema ya me está haciendo la forma del corazón esa inclinación y simplemente al final de la taza tengo que subir y cortar hacia adelante para hacer el piquito del corazón. vamos a repetirlo tiramos limpiamos café frenzamos importante limpiamos las aletas purgamos secamos y ahí tendríamos nuestros espresos la leche lo mismo miramos el piquito purgamos ahora a ver si se ve un poquito eso es ahí podéis ver cómo gira la leche alrededor del vaporizador que es la batida que os estaba hablando antes se ve sí que se ve perfecto me quemo quito la mano cuento tres y paro limpiamos importante y volvemos a purgar ya tenemos nuestra cremita cogemos los cafés trasvaso muevo café si tenemos tenemos alguna burbuja en la leche simplemente con darle un golpe seco esa burbuja se rompe y haríamos lo mismo desde arriba he hecho más líquido que crema por lo tanto mantengo mi marrón marrón y cuando quiero dibujar me acerco al café inclino la jarra y ya tendría la forma del corazón repetimos muevo el café muevo la leche empezamos desde arriba me acerco me acerco al medio inclino la jarra me sale la crema subo y corto cualquier duda por favor preguntad y os contesto o intentamos contestar a todo el mundo esto sería la técnica del corazón es verdad que una vez que tengamos esto muy bien practicado y vemos que el corazón ya nos sale más o menos perfecto es cuando podríamos avanzar a hacer varias figuras como por ejemplo las tulipas bien de 2 de 3 de 4 de 5 o incluso hasta 10 según el tamaño de la taza también vamos a ver hoy la técnica de la espiga el corazón y la espiga son yo creo que las figuras de base del lateart a través de una espiga se puede avanzar muchísimo dentro del lateart y las figuras repetimos los pasos limpiamos café prensamos limpiamos purgamos la ducha secamos botón y taza nos volvemos a poner leche hasta el piquito perfecto purgamos y lo mismo a las 9 voy bajando voy bajando y cuando ya no quiero meterle más aire simplemente cubro un poquito más la lanza y me espero ahí a las 9 donde la leche gira alrededor del vaporizador buscando temperatura nada más me quemo quito dos tres y paro limpiamos y purgamos ahí tendríamos la crema los cafés y hacemos el mismo paso trasvasamos y para la espiga sí que recomiendo que os dejéis en la jarra con la que vais a trabajar lo mínimo el peso mínimo porque sí que la espiga necesitamos un poquito más de definición vale y hacemos lo mismo ahí desde arriba intento crear un lienzo y ahora en vez de irme al medio de la taza me voy arriba inclino hago el zigzag inclinada y aquí es donde subo y corto repetimos importante mucho el remover sobre todo la leche tanto antes de empezar a dibujar como a la hora de trasvasar porque la leche la crema en sí se seca y se separa se separa la crema del líquido por lo tanto es importante antes de usarla remover y homogenizar todo muevo café veis yo siempre lo último muevo la leche y hago lo mismo hago el lienzo corto me voy arriba inclino hago el zigzag y subo y corto lo mismo siento repetirlo siento ser pesada pero es el truco de latear tenemos que tener una buena inclinación de la jarra voy a coger una taza simbólica si yo no inclino la jarra hacia el café la crema se me va a quedar atrás y no va a salir y por mucho que yo mueva la mano la crema llegará a salir en un momento dado pero no desde el principio hasta el final por lo tanto insisto e insisto mucho en la inclinación de la jarra cuando meto el pico inclino y hago el zigzag inclinada todo el rato no levanto el pico en ningún momento de la trayectoria de mi dibujo hay mucha gente que hace eso y o empieza a dibujar tarde o empieza a cortar el dibujo porque simplemente han levantado un poquito más la jarra de lo que debían por lo tanto no tengáis miedo se queda un poquito de impresión a la hora de inclinar la jarra pero no pasa nada aunque se nos sale aunque nos manchemos se vuelve a intentar otra vez pero con cuidado no se debería de salir simplemente inclino hago el zigzag inclinada subo y corto el corazón lo mismo inclino me quedo inclinada subo y corto ¿sí? me vais a oír muchísimo muchísimo repetir lo de subo y corto Andrea tenemos ya algunas preguntas perfecto para que más nos amontonen venga incluso hay un pequeño debate entre Raquel y Larry sobre qué hay que hacer en casa si no tenemos vapor para emulsionar la leche han hablado de una prensadora francesa han hablado de una varilla ¿qué nos dices tú? a ver las dos serían buenas para un buen capuchino vale tanto la prensa francesa sabemos que al subir y bajar la prensa francesa hacemos una especie de espuma crema pero para eso también puedo coger una botella de agua vacía la lleno de leche la agito y esa crema esa leche se me convierte en una leche cremosa espumosa igual que la varilla dependiendo de en qué postura la tengo puedo conseguir una crema es verdad que a mí personalmente me gusta más la varilla que la prensa la cafetera francesa porque puedo buscar yo el punto de la rotación que os he hablado antes con el vaporizador y entonces para mí para casa sería mejor la varilla de hecho yo tengo una en casa y uso más esa que la cafetera francesa a la hora de querer hacer una buena crema un buen capuchino de ahí a poder latear perfecto complicado se puede conseguir lógicamente con práctica también podemos conseguir una buena crema y si tenemos una jarra en casa con un buen pico podemos conseguir hacer algún dibujillo venga tenemos más preguntas Dariani nos pregunta si se pueden hacer dibujos con leches vegetales si lo he dicho antes al principio lo que nosotros trabajamos dentro de la leche para poder conseguir una buena crema es la proteína así que es verdad que hace muchísimos años pues las leches vegetales no solían tener proteína o las bebidas vegetales porque antes no se podían llamar leches ahora sí no tenían proteína ahora sí que tienen proteína añadida la de soja e incluso la de guisante me parece que tienen muchísima proteína la de avena que recomiendo yo a la hora de emulsionar leches vegetales es no subirles mucho la temperatura lo podéis notar que si subimos la temperatura al igual que una leche animal se nos puede cortar por lo tanto recomiendo hacer los mismos pasos pero bajarle un poquito más la temperatura vais a notar que si vais a subir un poco más la temperatura la textura se va separando pero podemos conseguir también una buena crema y unos buenos dibujos Maru nos pregunta ya lo has explicado más o menos pero sigue con dudas sí cómo me doy cuenta cuándo tengo que bajar la leche para empezar a dibujar vale bueno Manu antes he dicho que la leche nos habla sí y lo vamos a repetir para ti es muy importante cuando estamos emulsionado emulsionando de darle cuerpo antes que calor sí entonces nada más empezar tú vas a empezar en la superficie vale empezamos a las 9 a ver si la cámara me puede enfocar aquí vale ahí no ahí sí ahí vale nosotros cuando empezamos empezamos en la superficie nunca metemos el vaporizador hasta el fondo de la jarra y al empezar en la superficie automáticamente en el segundo dos de abrir el vaporizador vas bajando pero vas bajando lentamente ahí estás bien ahí y voy bajando ¿ves? segundo dos ese ruido es el necesario para darle densidad a la leche y voy bajando lentamente sin movimientos bruscos para no meterle demasiado aire y que me provoque mucha burbuja y luego cuando tengo que parar pues lo mismo la leche misma me va diciendo o incluso yo la densidad que yo quiero conseguir por lo tanto nada más empezar ves bajando poco a poco hasta ver que tu leche sube al nivel que tú quieras es verdad que dependiendo del dibujo que queramos hacer le podemos dar más densidad o menos densidad por ejemplo yo cuando sé que quiero hacer corazones o muchos corazones le doy un poquito más de densidad eso que quiere decir que voy bajando un poco más deprisa con cuidado pero un poco más deprisa para que la leche me suba más rápido y más y cuando quiero hacer espigas pues sí que controlo un poquito más la densidad ahí en el sitio sin que me suba hasta aquí venga seguimos con más preguntas está la gente muy atenta oye me alegro me alegro Denitza nos pregunta ¿solo funcionará con un espresso? ¿se podría hacer con un café americano? eh sí se podría hacer sin problema de hecho yo siempre digo que una imagen vale más que mil palabras ¿qué nos va a pasar en un café americano? que el contraste no será tan oscuro como cuando tengo un café un espresso con una buena crema ¿vale? perdón ahí lo vamos a hacer ahí y lo vamos lo vamos a dejar o incluso le voy a echar yo un poquito de agua para que lo vea ¿Denitza me has dicho que era la chica? sí Denitza lo que me va a pasar es eso que voy a tener un contraste un poco más blanco porque no tengo el color de una crema de un espresso sabemos que el americano realmente es un café de filtro si lo hacemos original es un café de filtro por lo tanto los cafés de filtro no suelen tener crema o bien puedes hacer una italiana o la típica melita eléctrica de casa en este caso yo voy a hacerlo a través de un espresso y lo voy a romper un poquito con el agua de las infusiones veis que aquí prácticamente no tengo crema sí incluso me tiraría un poquito de café para tener más espacio y así os lo puedo enseñar bueno aquí ya tengo algo más parecido a un café americano un café sin crema y vamos a volver a repasar hacer la la espiga ¿vale? ya así os repito los pasos desde arriba intento hacer un contraste y desde abajo inclino hago la técnica subo y corto subo y corto la diferencia lo que he dicho antes simplemente es el contraste pero el dibujo lo tengo voy a aprovechar este café perdona David ahora te doy paso simplemente por aprovechar la leche que hemos hecho antes y volver a repetir la técnica de la de la espiga lo mismo desde arriba veis que también inclino un poquito la taza zig zag inclinada subo y corto ¿sí? ¿tenemos más? venga sí tenemos más tenemos más venga en la sesión anterior Luis habló del material de las jarras nos preguntan ¿dónde se pueden conseguir buenas jarras? ¿cuál sería el material mejor según tu opinión? ¿hacemos publicidad aquí? a ver ¿dónde podéis conseguir? nosotros en nuestra tienda de deseo expreso por ejemplo tenemos esta variedad de jarras que es como esta de aquí y creo que la tenemos en negro las tenemos en deseo expreso punto com dentro de nada en la página web de Cafés del Tostadero dentro de nada o en la tienda nuestra que está al lado del corte inglés en la calle León 13 podéis conseguir tanto este tamaño como este que es el pequeño el de 35 36 luego tenéis pues muchísimas páginas en internet donde podéis conseguir bastante material barista como complementos del café eunasa creo que tiene si buscáis complementos barista os pueden salir bastantes páginas y si no pues os esperamos en deseo expreso Denitza nos plantea otra pregunta si no tiene jarra ¿lo puede hacer con un vaso? pues realmente no un vaso normal no tendría esa precisión que puede tener el pico de una jarra yo lo he intentado hacer una vez con un vaso perdón un vaso de cartón porque lo he doblado o sea he cogido el vaso lo he doblado porque es de cartón al doblarlo se ha hecho la forma de un piquito y entonces sí que he podido dibujar pero un vaso normal de casa no es como si tuviéramos una jarra totalmente redonda sin ningún pico y la crema saldría sin ninguna forma y ninguna trayectoria por lo tanto sería difícil Juan José nos hace un comentario que dice veo que emulsionar la leche es como hacer una mayonesa con la batidora ¿crees que es parecido? pues no lo sé tampoco hago mucha mayonesa en casa la verdad pero a ver el resultado tiene que ser el mismo igual que la mayonesa pues estás intentando que no se te corte al final que no tenga grumos etc y pues esto es lo mismo intentamos la leche tener una textura elástica una textura brillante no quemarla no pasarnos de temperatura para no estropear un poco pues lo que es el sabor porque una vez que nos pasamos de 80 grados la leche se agrea se vuelve líquida pierde propiedades bueno lo que habéis visto en la primera jarra entonces no sé si es lo mismo pero si el mismo cuidado ¿ya está? de momento sí bueno chicos esto sería todo por hoy en las próximas clases vamos a aprender otras técnicas de latear lo que he dicho hoy es la técnica de fripur o vertido libre es decir puedo conseguir simplemente un dibujo con la jarra vertiendo la leche las próximas técnicas hablaremos de etching o painting que es cuando ya vamos incluyendo más artículos para hacer un dibujo como por ejemplo una salsa de chocolate un punzón cacao alguna plantilla ¿vale? eso se llamaría etching o painting porque me ayudo de otros elementos para poder realizar una figura así que nada agradezco mucho todos esos comentarios todas esas dudas por haber estado aquí y nada nos vemos en las siguientes clases un saludo que nos vemos en las siguientes clases y nos vemos en las siguientes clases y nos vemos en las siguientes clases